Junto a mí, ese se desnuda, me desnuda, descansa sus labios en mis labios que hice el amor Soñadora, dice que su tatuaje, su ternura, su estatura, quiero amor, te adoro Mi dulce, amor, te adoro, en mi palma está el mapa tu alemán Ando de tu cuerpo enterero, tu nombre no sé Tú cállame, mujer, bañame con tu amor La pestra de que el amor sentía ayer, gracia ayer Tú conmigo y yo contigo amanecimos viviendo en plaga ser Ese día no volvió a ganar ser Fue muy lindo mi sueño de ayer Tú conmigo y yo contigo amor Perdido viviendo en plaga ser Quisiera volverte a ganar mi bonito amor Mucha bachata Mi vida y vida, mamita, puedes seguir conmigo Gracias a todos los otros, ¿verdad? Gracias a todos los otros, ¿verdad?